Hola, muy buenas chicos, ahora estamos en el vlog vacacional que les había prometido como típico hombre, no sin camisa, porque estamos en la playa, pues hace mucho calor y aquí estamos con los invitados especiales y presiento sacar mi celular ¿Quién anda? Y aquí está el otro mencito que ya lo habían visto Era Roma, era Carreira Bueno, y vamos a jugar un juego que se llama Turista Que lo voy a grabar un poco Lo voy a grabar un poco Pero no todo Arre, yo primero Toño, déjate bien Cinco Espérate, no, hay que hacer más alto para que él va a empezar Uno, pues no empiezo primero Tres Vas Chuy Déjate avión Yo voy segundas, tú vas primero Ay, estás bien tonto Ahí te va, tú vas primero ¿Y por qué? Ah, eso es mi dinero Es al revés Es para acá Es para allá, ¿no? Sí, es para allá La salida, ve, ve la flecha Ah, qué quieres Tonto Vale doce mil ¿Te animas? No sé, déjame ver Arre Marruecos, Z ¿Qué tal? Doce mil Bájale también Diez ¿Qué puedes? Aquí son mil Ya voy Faltan dos mil ¿Qué podrías? ¿Qué te importa? Mil ¿Dos mil? Doce mil Marruecos Bueno, Marruecos es tuya ¿Puedo comprar casas? ¿Eh? ¿Puedo comprar casas? No Ay, yo qué Hasta la siguiente vuelta ¿Cuál es el último? Dos Uno, dos Egipto Quince mil Sí me la rí ¿Cómo se ha ganado? El que dejar a los demás sin dinero Ah, vale Quince mil Voy a quedar en la calle Sí, bueno Vamos a decir o justo ¿Seguro que las reglas están bien? Porque deberían de haber sido dos Dos grises Y me diste cuatro Son dos grises Yo tengo dos Y yo tengo cuatro También tengo cuatro Ah, nomás son dos ¿Qué puedes? Dos Están estafando el banco A mí me diste tres Tú estás bien tonto Ya me diste tres Este, Toño ¿De qué? Una atención Yo ya le dije Le diste uno No estamos tan tontos Ahí está Egipto es mía Va, Chuy Ven Sigues a tirar Egipto es mía Dos, dos Ay papá Te la compro Ya la compré yo Te la compro por ese Egipto No ¿Sabes cuánto es de renta? Dos mil Cobro dos mil Y ahorita voy a poner una casa Y voy con eso a comprar dos mil Bueno chicos Hasta aquí voy a parar un poco el video Y ahorita vamos a seguir Eh, tal vez vayamos a la verga O no sé qué vayamos a hacer Y nos vemos en unos minutos Ya Bueno pues chicos Seguimos aquí en el blog Para casi no que les había prometido Con mis invitados Que les había dicho Estaba dormida Pero bueno Eh, vamos a ir ahorita de compras Eh, me estamos esperando Lo otro que está arreglando Y pues voy a intentar Lo más posible Porque ya noto mucho de batería Pero voy a hacer lo posible Entonces pues vamos a ir de compras Y de ahí pasaríamos A la segunda parte Que sería otro nuevo blog Mañana por la mañana Y nos vemos ahorita En unos segundos chicos Bueno chicos Ya regresamos Ya vamos de camino A la comer Vamos a ir de compras Entonces pues ya estamos cerca Estamos a punto de ir a la comer Vamos ahorita aquí A los tres ¿Sabes que no nos vemos? Tú traes la gorra No soy secreto Perdón Perdón no le quería pegar No le quería hacer así Pero se me fue la mano Entonces pues ahorita Volveré a grabar Cuando lleguemos a la comer Para Para que puedan ver Bueno chicos Ya regresamos Y vamos de camino Hay que ir a la comer Corra Y pues aquí vamos de camino Aquí los tres Saluden Que me están dejando solito Vamos a expandir esto Vamos a ir de camino Vamos a ir de camino A la comer A la comer A la comer Está cerrado Está cerrado Por lo menos Pero el que está De miedo Esa es Esa es De miedo Sí Pero yo Yo tal vez no pueda Porque se enferma Es bonita Pero ¿Dónde puede salir? ¿Por aquí también se puede salir? Sí ¿Puedo comprar uno? Ay sí Andamos aquí esperando A los compañeros Porque se ponen a comprar Una Una nieve Y es aquí Por el blog Bancasinar Los amigos Están ahí En Ahí En Drift Están ahí Nos vamos Quedan ahí Entonces pues Estamos esperándolos A que salgan Y ir de compras Y seguir con el blog Bueno chico Ya regresamos Ya estamos aquí Antes Pasó una de comprar Más Porque traía Más Estamos por aquí Comiendo La semana Más Y ahorita Vamos a ir a ¿Sí? Igual si tú En California A 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 vamos a la mojada fíjate primero de aquí es la moneda es de 5 o 5 mira el chamorro al horno es este de aquí como es que le dan forma cuadrada loco misterios de la vida de que he hecho? de 5? de 8 chocolate trae un poco de amor lo que si quiero es comprar cinco, mire aquí no estoy buena de cinco vamos hay gente de todo, ninguna regla no quiero hacer esto con veinte y cuatro pausas miren, miren ¿en serio? si esto es un helado chicos pues déjame ya estoy jugando miren, miren, miren miren, miren agárralo por favor solo para cambiar la cámara miren, miren, miren miren, miren, miren pongo veinte pesos para cuatro pegos miren, 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 miren Golpealo, golpealo Golpealo No, déjame Fuerte Ah, ¿qué fue? Te digo ¿Tienes uno de 20? Me quedé un card ¿Quieres uno de 20? Tengo una de 10 déjame Yo, yo, yo Uno y uno ¿Pueden los dos? Me quedé un card No pueden necesitar No puedo acceder los dos Vamos por ahí, llena Vamos a tener un card Vamos a tener un card ¿Ya qué? Toma tu card Vean 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 Es el tiempo Es el tiempo, ¡corre! Sí, sí me voy a decir un card Sí, sí me voy a decir un card Hay un champán Este es el champán ¿No está en la baja? Ah ¿Sí? Ah no Aquí se ve Y él no consiguió nada tampoco. Aquí van buscando dinero. Cinco pesos para jugar. ¿Se va a arriesgar a meter un billete? Yo quiero uno. Yo también quiero uno. Grame, grame, grame. ¿Qué pasa? Vamos a ver, vamos, vamos, vamos. Ahora tienes 20 segundos, rápido Fer. ¿Cuandita? Sí, sí, sí. Sí lo lograste. Sí. No. Es que pega arriba. Es la mañana esta. Casi lo conseguí. Yo sí soy un pro. Por favor, por favor. Por favor, Gatito. Ah, chingadera. Déjame una, déjame una, déjame una, déjame una. ¿Se ocurrió algo? Ahora voy sin ese puto panda. Ve, ya te dejé más colocado, no digas que no. ¿Quién trae 5 o 10 pesos? ¿Qué peso? ¿Para jugar? ¿Eh? ¿Para jugar? ¿Tu dinero? Se olvidan allá en la casa también. Te los juego. Los dicen los docentes que tú me pongas y yo te los voy allá. ¿Cuánto es allá? En la casa. Es que, bueno, gracias. Ahora hay mi camino. ¿Ya los acomodaron? No, grame, grame, grame. Vamos, Fer, vamos. Llévate el pandita a casa. Ese panda nos ha traído muchos problemas. ¿Acabo con él? ¿Acabo con él? Ay, no puede ser. No se iba a poder, eso era obvio. Tienes otra oportunidad. Vamos, tátelo. Téntatelo. Pero grame bien. No manches. ¿Cuál es? Pues, Fer, acábalo, acábalo. Recuerda que, recuerda que esto va para YouTube. No voy a arrepentir de esto, pero bueno, seguro que se pone 50. Si me muevo, bueno, me pedo. Arre, déjame otro turno. No, aquí, aquí se me has colocado, porque aquí está más cerquita de caer. Si, mientras más cerquita esté de caer aquí en el hoyo, más posibilidades vamos a tener. No, 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 no. Lo que hacen las adicciones, cheque. Ahí va a pegar en la, ahí va a pegar al bajarida. ¿Se queda atascado? No, llega aquí y pega arriba cuando trae algo. Vas, Fer, rápido, Fer, al tiempo solo. Va a pegar. Sí, parece que sí, sí, sí. No lo quiere yo, ¿me lo quedo? No puedo, tú estás a la tardadita, Fer. Eh, yo pedí dos turnos. Eh, espérate, tenemos más oportunidades, la regaste. No, graba, otro turno, otro turno. Voy yo, voy yo. No, no. Ok, vamos, Fer, vamos, Fer, vamos, Fer. Ya tenemos más posibilidades con esa panda, venga. Détermelo. Mío, Laila. Pego con el cristal. ¿Eh? Pego con el cristal. No me interesa, rápido. No, espérate con el tejido, uy. Me estoy calculando, cuéntame. Fer, te quedan cinco segundos. ¿En serio? Sigo. No me lo puedo creer. Tienes más posibilidad del panda, por favor. ¿Por qué no estamos ganando por una niña? Le regalamos a tu hermanita. Eh, como su Navidad, de neta. Mira, este trae un hilo. Si intentas enganchar el de este. Sí. Tengo que ser súper, mega cuidadoso. Mira, chicos, si pueden ver aquí. Aquí trae un hilo, aquí. Entonces, si lo puedo agarrar. El último turno para mí, el último turno para mí. Déjenselo al pro, al pro, pro, pro. En los gaming, en los juegos. Juegos. Dije juegos. Vas, Fer. Último tiro. Llévate ese pandita. Tenemos que irnos a un pandita a casa. Vamos, Fer. ¿Es todo o nada? Va a pegar acá, va a pegar acá. Ah, no. Ahora. Ya ves que, chicos. ¿O tres más cambios? ¡O tres cincuenta! Esto gasta. Tú gales con cincuenta. Mi papá, mi papá les iba a dar doscientos cincuenta. Ah, dile que nos dé cincuenta. No, 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 no. Perdón. Gasténsele ustedes y que luego se los dé. Lo que ustedes quieran comprar. Yo voy a comprar todos los visores. Cuestan veinte pesos, veinticinco. ¡Toyo! Vamos a cubrir los doscientos cincuenta. ¿Qué es lo que se lo sacó? ¿En serio? Nos sacó bien mucho con un Siempre Pony. ¿Quién se lo saca? Yo. Yo me lo saqué. ¿Eh? Yo me lo saqué. ¿Quién te lo sacaste? ¿Quién se lo sacó? Sí, fue. ¿Eh? ¿Con cuántas monedas? Con cincuenta. Y diez tiros. Diez. Solo uno. ¡Ivan! Era pa' la hermana de... Era pa' la hermanita de su... De ellos. ¿Y si no sirve, pa' qué carga la cosa esa? ¿Eh? Si no sirve, pa' qué lo carga. ¿Cómo no? Estoy grabando. Pero no me dijeron que no sirve. Para... Para tomar fotos. Pero para grabar, sí. Tardo o temprano vas a salir en un blogger. ¿Verdad? ¿Verdad? Se está grabando. Literal. Se está grabando. Bueno chicos, hasta aquí el video. Tal vez voy a hacer otro ahí en las compras. Mañana les voy a traer otro nuevo video. La segunda parte del blog. Y hasta aquí el video de hoy. Y nos vemos. Adiós.